Los dueños de los bosques estamos siendo marginados y amenazados, quisiéramos saber qué vamos a hacer para trabajar con usted. La jefa de gobierno anunció que serán mil millones de pesos anuales durante su administración los que se destinarán al campo con el objetivo de preservar el suelo de conservación de los 35 núcleos agrarios de la Ciudad de México. 5. Después que parte del Gabinete de la Secretaría de Medio Ambiente presentó la política ambiental, Seinbaum Pardo declaró que el objetivo es de dotar de recursos a las personas que son propietarias de las tierras para que deje de estar abandonada esta zona de la ciudad. 6. Sociedad UAM se pronuncia en defensa de autonomía. El suelo de conservación abarca la mitad del territorio de la ciudad y el 70% de este le pertenece a ejidos y comunidades, aunque en algunos casos tienen propietarios. 7. La mandataria capitalina comentó que no se puede planear nada del suelo de conservación si no es en acuerdo con los propietarios de la tierra. 7. Decidimos que este recurso se orientó de una manera distinta a cómo se ha venido trabajando normalmente, se hacía un proyecto del núcleo agrario del productor agropecuario, se presentaba en distintas instancias del gobierno capitalino, comentó. 8. Destacó que se acabará la burocracia en la repartición de los recursos, habrá transparencia, y los recursos se darán directo al productor, y a los brigadistas que cuidarán los bosques. 9. A su vez, la directora general de la Comisión de Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente, Columba López Gutiérrez, dio a conocer que por primera ocasión se hace una inversión histórica para este sector, partiendo desde la confianza de los poseedores y productores que habitan el suelo de conservación. 10. También puedes leer, adiós privilegios, retiran a escoltas de los exfuncionarios, además se destinarán 445 mil millones de pesos para la conservación de los bosques, y para la producción agropecuaria. 11. También se apoyará a técnicos forestales, y para las zonas patrimoniales de Xochimilco y Tlahuac, como la reparación de las chirampas. 12. Sumado a estas acciones, se destinarán 425 millones de pesos al fomento de la producción sustentable, como apoyo a productores individuales para incentivar los cultivos nativos y ecológicos para mantenimiento y adquisición maquinaria. 13. Asimismo la entrega de 30 millones a la conservación y fomento del patrimonio biocultural como fiestas, tradiciones, lenguas, viejos caminos, zonas arqueológicas, entre otras. 14. Los núcleos agrarios están conformados por las diferentes comunidades y ejidos ubicados en las alcaldías de Tlalpan, Magdalena Contreras, Tlahuac, Xochimilco, Milpa Alta, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Gustavo A. 15. Madero CDEX por irregularidades clausuran obras en tres alcaldías CDMX en enero, mapeo de bandas criminales en CDMX. 15. Madero CDEX por irregularidades clausuran obras en tres alcaldías CDMX.